Y además precisó que es importante proteger la inversión del sector empresarial en la producción nacional del país. Tenemos que proteger, por eso queremos desde la Asamblea Nacional como UPAP 89, como Jair Cuchuquiavos, queremos proteger la inversión, proteger las empresas grandes, medianos y pequeñas que sean privadas. Y si nosotros les brindamos la confianza a Barri, ellos vendrán y traerán su capital, le invertirán al país a producirlo. Y a esta hora nosotros nos enlazamos en vivo y en directo con el coloquio del Tratado de Armisticio. Vamos a ver imágenes inmediatamente en este momento. Recordando también que se rememora desde el Estado Trujillo esta importante historia. Vamos a ver. Coloquio Internacional de los Tratados de Trujillo a la Diplomacia Bolivariana de Paz. 200 años del encuentro entre Bolívar y Morillo. Los días 25, 26 y 27 de noviembre. Invitan Centro de Estudios Simón Bolívar, Comisión Presidencial Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Un gusto estar aquí en este día importante de la patria. Realizando el inicio, el arranque de este extraordinario coloquio que va a estar desarrollándose el 25, 26 y 27 de noviembre. Destinado a examinar lo ocurrido en Venezuela hace 200 años. La firma de los tratados de Trujillo y el encuentro entre Bolívar y Morillo. Hecho fundacional. La Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario ha preparado especialmente este espacio para debatir, para discutir, para analizar, para crear conciencia sobre la relevancia de estos acontecimientos para nuestra vida actual. Hoy estamos instalando la actividad y lo vamos a hacer por todo lo alto. De los tratados de Trujillo a la diplomacia bolivariana de paz. Una línea de continuidad que hoy reafirmamos y reconocemos. Tenemos con nosotros un staff de especialistas todos estos días. Y hoy tenemos la ocasión de contar con el canciller Jorge Arriaza, quien va a dar con sus palabras la instalación de este evento. Querido hermano canciller Jorge Arriaza Montserrat, adelante. Muchas gracias, profesor, Pedro y a todo el equipo del Centro de Estudios, Simón Bolívar, del Centro de Historia. Y a todos los bolivarianos, las bolivarianas y los que amamos la paz. Efectivamente, si algún día hay para celebrar, para conmemorar, es este. Sobre todo cuando hablamos de lo que ha sido la característica de la diplomacia en Revolución Bolivariana. La paz, el procurar la paz. De hecho, el concepto, por ejemplo, de Iberoamérica, a nosotros nunca nos ha convencido. Creemos que no es en realidad un concepto práctico ni real. Sin embargo, si algún día pudiésemos nosotros decir en los últimos 200 años que vale la pena darle la felicitación a Iberoamérica, es hoy. Porque se trata de un esfuerzo gigantesco, titánico, que en medio de la confrontación, en medio de los tiros, de las bayonetas, de las lanzas, hicieron el libertador Simón Bolívar y el general Pablo Morillo para alcanzar un acuerdo, en primer lugar, de cese de hostilidades. Y en segundo lugar, la regularización, la humanización de una guerra que había sido sangrienta, cruel y que había devastado a buena parte, no solo de la población venezolana, sino incluso de la propia república naciente. Un parto difícil, sangriento, el de Venezuela, pero nos correspondió estar a la vanguardia, nos correspondió ser la punta de la lanza libertadora de los pueblos de Nuestra América del Sur y la inspiración de la libertad de los pueblos de Nuestra América mucho más allá. Debemos destacar, además, que efectivamente ustedes van a profundizar, los historiadores, las historiadoras, en las circunstancias que llevaron a ese año que fue un punto de inflexión, 1820. Veníamos de la creación de Colombia en Angostura y, sobre todo, de una victoria trabajada, una victoria que fue ejemplar, como fue la de Boyacá, en agosto de 1819. Estaba muy golpeado, pues, el ejército expedicionario, el ejército de Pablo Morillo, que desde que llegó a tierras americanas en 1815 había tenido campañas extraordinarias. Había puesto en dificultades al ejército libertador, pero también en ese péndulo el ejército libertador le había devuelto aquellas grandes batallas y había prevalecido. Las circunstancias militares, sin lugar a dudas, en 1820 eran favorables para el ejército libertador. Las circunstancias políticas eran favorables. El primero de enero se generaba en España una coyuntura interna de una crisis que había comenzado en 1809 y que tuvo varios episodios, el lanzamiento de Riego Núñez y todo lo que significó que precisamente de aquellos hombres que estaban preparándose para embarcar y reforzar el ejército realista en nuestras tierras, de allí surgió una rebelión. Una rebelión hacia la monarquía para modificar sus formas, al menos, y una rebelión que ya calificaba de injusta las guerras en el Nuevo Mundo, como se calificaba entonces. Y no quería poner a los ciudadanos españoles en situación de ir a morir en una circunstancia que militarmente ya los republicanos tenían controlada. Es así como llegamos entonces a unas condiciones, como decía el libertador, el estado de las cosas era favorable para la paz. Pero han podido, en la terquedad, en la soberbia de quienes creen en las soluciones militares, insistir por la vía de la guerra. Ha podido el libertador decir, nuestras circunstancias son óptimas casi, desde el punto de vista militar. Esto es cuestión de tiempo y queremos triunfar con las armas y sellar nuestra independencia por esa vía, que sería incuestionable. Pudo incluso también Pablo Morillo desobedecer las órdenes de un muy debilitado monarca en España, de sus proclamas, de su inflexión hacia el conflicto en estas tierras. Pudo haberse calificado él mismo como un gran líder militar que lo fue y seguir a insistir por la vía de las armas. Pero no fue así. Se generó esta situación favorable para la paz y ambos bandos la aprovecharon. Y la genialidad de ambos líderes militares y sus equipos de negociación conllevó a aquel armisticio, a aquel tratado de regularización y a aquel episodio culminante del encuentro, el abrazo, entre Simón Bolívar y Pablo Morillo. Es mucho lo que de ese momento se le ha legado a nuestra América. Incluso desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, el derecho público americano, esos tratados de armisticio, de regularización, son, bueno, son referencias, aunque algunos, entre comillas, grandes estudiosos de la materia del derecho internacional humanitario han tratado de obviarlos, de ignorarlos, de dejarlos por fuera, en realidad esta fue una de las primeras señales. Después, bueno, de aquellos grandes tratados, bueno, 1648, Westphalia, etc. Pero aquí se sellaba en nuestra América un compromiso por la paz. Poníamos la paz por encima de la guerra. Y en una situación, como les decíamos al principio, tan complicada. Al libertador Simón Bolívar y sus cartas y sus biógrafos, así lo relatan, no le fue sencillo en 1813 firmar y lanzar aquel decreto de guerra-muerte. Lo evitó por un tiempo. Lo postergó hasta que ya era inevitable, porque la crueldad de aquel momento, del ejército realista, de José Tomás Bove, aquellos procesos de destrucción absoluta a lo largo del paso de los ejércitos, prácticamente de canibalismo, más allá de una guerra, bueno, hacía inevitable que para preservar la independencia de la República nosotros actuáramos con mayor firmeza como venezolanos, como colombianos, posteriormente. Así que estamos seguros que para el libertador esta ventana por la paz fue no solo una oportunidad clara de un triunfo, sino también una oportunidad para reivindicar lo que él de verdad creía, con un pacificador también como Antonio José de Sucre, que fue al final del proceso el gran artífice. Aunque el libertador dictó, como dictó el comandante Chávez el plan de la patria, el libertador Simón Bolívar dictó estos tratados de armisticio, de regularización, pero sin lugar a dudas Sucre con su habilidad diplomática, que luego le proyectaría en muchos episodios, fue una de las grandes herramientas. Para la diplomacia, hay que decirlo así, más allá incluso de la paz, que era fundamental, el hecho del reconocimiento, quizá un reconocimiento de facto, porque en el momento en que el rey Fernando VII manda a negociar con los insurgentes, tanto en Colombia como en La Plata, en el sur, pues, en ese mismo momento ya hay un reconocimiento tácito, pero en el momento que Pablo Morillo o los negociadores de ambos bandos sellan con su firma aquellos tratados de armisticio y regularización de la guerra, bueno, allí definitivamente hay un reconocimiento. Es prácticamente de jure. Y que, bueno, así es verdad, España nos terminó reconociendo en 1845, pero aquí se dio un reconocimiento. Y el hecho de que se haya reunido por voluntad de Morillo, según hemos estado leyendo, yo estaba refrescando esta mañana con esta extraordinaria obra de Sergio Rodríguez, profesor de tantas batallas, hoy integrante del Instituto Samuel Robinson también, un momento entre las naciones más, un monumento, perdón, entre las naciones más cultas, los tratados de Trujillo, el encuentro entre Bolívar y Morillo en Santa Ana. Y, bueno, ese título es parte de una de las, de las calificaciones que Bolívar le dio a ese tratado que él ya calificó de santo también. Por eso les decíamos que ese encuentro, ya ese estrechón, ese de manos, ese abrazo, distintos biógrafos lo narran de distintas maneras, el decidir construir un monumento, que se construyó años después, ya en el siglo XX, pero que allí ellos lo decidieron y los soldados de ambos bandos movieron unas piedras y pusieron allí unas primeras piedras donde luego se construiría el monumento en homenaje a estos dos líderes militares. Pero les decía, el hecho del reconocimiento, y 200 años después, fíjense, han tratado de cuestionar el reconocimiento de la Venezuela libre y soberana, incluso en las Naciones Unidas. En el año pasado, 2019, se dio un evento allí, trataron por varios días la diplomacia estadounidense, imperialista, la diplomacia europea, la diplomacia de desconocer las credenciales de Venezuela ante Naciones Unidas. Bueno, y dimos la batalla, inspirado en Bolívar, inspirado en nuestra historia, y allí se impidió que ocurriera aquello. Recordemos a un Mike Pence en el Consejo de Seguridad a principios del año pasado con aquel cuento y aquella fábula de la ayuda humanitaria, pidiéndole a Samuel Moncada, nuestro representante ante Naciones Unidas, prácticamente que abandonara la sesión, que él no tenía por qué estar allí porque no se le reconocía a él. Los países civilizados, la cuádruple alianza de hoy en día, no reconocían a ese gobierno de Venezuela. La historia, nuestra historia que nos lleva, porque al final nos estamos enfrentando a los imperios permanentemente. Somos profundamente antiimperialistas, nacimos así, nuestra sangre indígena, nuestro legado indígena, nuestro legado afroamericano, afroamericano, así lo ha determinado, y por supuesto toda esa generación de Miranda, incluso antes, en adelante, que nos ha llevado a garantizar la libertad. Es importante también destacar, creo yo, que si uno lee los textos, la palabra viva hoy de esos tratados de amnisticio y regularización, no se limitaban solo al hecho de la guerra, también estimulaban el comercio, porque es la República, estaba deprimida, devastada a partir de tanta guerra y de tanto dolor. Bueno, creo que fueron más allá, no solo se dieron un cese al fuego, sino también se ofrecieron incluso negociaciones, trueques, comerciales entre las partes, entre los territorios controlados por las partes que se estaban respetando en ese momento. Creo que es muy importante también destacar que el libertador Simón Bolívar en ningún momento pecó de confiado ni de inocente, como tampoco lo hizo Morillo, porque emisarios iban y venían desde Carache, Morillo, Bolívar, desde distintos puntos, avanzando en campaña militar y, bueno, emisarios que eran recibidos con altos honores, con siempre, según las cartas que hemos leído, un buen reconocimiento a la buena actitud, a la educación, al buen trato, a las buenas intenciones de todos los emisarios que participaron, el español, Correa y todos, dejaban muy buena impresión en sus contrapartes, pero al mismo tiempo iban avanzando las campañas militares, que el libertador tenía clara la campaña militar de 1820 y de 1821. no quiere decir esto que era un acto de hipocresía en sí mismo, sino que tenían que jugar ambos tableros porque nada garantizaba, primero, que se firmaran los acuerdos. Había circunstancias, había condiciones para ello, pero nada lo garantizaba y, segundo, nada garantizaba que se cumplirían los acuerdos posteriormente. Hay que decirlo así. Yo estaba, cuando leí esta mañana un poco el libro de Sergio Rodríguez y unos materiales que ya teníamos el año pasado cuando Venezuela tuvo que participar en esas negociaciones con la facilitación de Noruega, de Oslo, en el conflicto de hoy, con el otro imperio, el imperio de turno, ahí nosotros de alguna manera le estábamos ofreciendo a quienes se rebelaron contra la constitución venezolana el año pasado una salida elegante, como lo estaba haciendo Bolívar con Morillo, una salida elegante, porque las condiciones militares eran favorables, sí había solución militar y sí hubiese sido como lo fue finalmente una victoria definitiva y absoluta de las fuerzas republicanas. Así que, también Morillo aprovecha. Recordemos que Morillo cuando recibió las primeras instrucciones para negociar, él mismo dijo que no podía ser él quien las llevara adelante, porque él había llevado adelante una guerra sangrienta, él utilizaba mucho el calificativo perfidia para referirse a los colombianos, a los venezolanos, al ejército libertador, fue de verdad una confrontación. Ahora uno puede preguntarse cómo llegaron aquellos hombres que manifestaron tanto odio y no sólo decimos Bolívar y Morillo sino sus colaboradores directos y sus ejércitos, cómo lograron conceder, cómo lograron ceder, cómo lograron deponer actitudes, sentimientos y llegaron a firmas, a acuerdos, a cenas, hasta celebraciones y brindis. Brindis donde el libertador esa noche del 27 hizo también gala de sus capacidades diplomáticas. Años, un tiempo después el libertador está también en los documentos, redactó una carta para quienes creían, quienes se atrevieron a creer que él estaba actuando de manera inocente y explicó muy bien su despliegue político, su despliegue diplomático, su despliegue incluso de personalidad para encantar y para abrirle un camino a la paz, pero nunca bajo un criterio de inocencia. Hay un momento en el cual el libertador dice cómo vamos nosotros a someternos, palabras más, palabras menos, a permitir la sumisión de Colombia a un pueblo enemigo y vencido por nuestras armas. Ya estaba vencido. Ya inevitablemente venía después de Boyacá una victoria en Venezuela que finalmente fue Carabobo y después se abría hacia Ecuador, hacia el Perú, venía San Martín, también trabajando Higgins, era inevitable. Pero precisamente hay que rescatar para los nuestros americanos que siendo inevitable la victoria militar quisimos darle y le dieron una oportunidad, un chance, como se dice también en estas tierras, a la paz que fue tan importante. Murillo de una u otra manera siempre reconoció la grandeza, la valentía, el coraje, el arrojo, a veces con malos calificativos, hordas, salvajes, pero sí están decididos, incluso, hay una cita de Murillo que dice que él está seguro que a pesar de tanta destrucción, de tanto cansancio por la guerra, que es lo que apuestan los imperios, alcanzar a los pueblos con la guerra, alcanzarlos, como ocurrió incluso en Nicaragua en los años 80 y con el proceso del año 90, como quieren hacer en Venezuela, como quieren hacer en Irán, como quisieron hacer con Cuba, cansar a los pueblos con la guerra, pero decía Murillo que él tenía la certeza de que ese pueblo cansado, herido, que había sufrido, que había perdido tantas vidas, haría un esfuerzo superior y último por apoyar al gobierno revolucionario que es el que ellos desean y quieren generalmente, decía, de manera, digamos, mayoritaria, hegemónica. Y así fue, creo que Murillo también tenía muy claro el mapa, ninguna, incluso las condiciones en Europa, las monarquías, el Reino Unido, también Francia y otras que sí eran monarquías no quisieron apoyar al llamado de Fernando VII para constituir una alianza y venir a reconquistar estas tierras. Y por allí, bueno, surgía entonces un poco más adelante la doctrina Monroe a partir de esa amenaza europea y en lo que derivó la doctrina Monroe que no ha sido más que intentos de dominación y conflicto. Yo quiero ya para ir terminando y felicitar todos estos eventos de nuevo, de nuevo, recordar recordar que este este, yo no sé si llamarlo evento, este proceso de tantos y tantos esfuerzos durante tantos meses que sí, contó con unas condiciones favorables, hubo unas fuerzas profundas que dieron oportunidad a que esto ocurriera, hubo un estado de las cosas, pero hubo una voluntad porque insisto, han podido negarse, unos por terquedad y soberbia, otros por terquedad y soberbia y han podido ir a una conflagración sin darle una oportunidad a la paz. ¿Cuánto influyeron estos seis meses de cese de hostilidades en el desarrollo de la guerra posterior? ¿Cuánto influyó en el sur para la reagrupación y el rediseño de la campaña del sur? Bueno, todo eso los historiadores lo han trabajado, todo eso los historiadores lo han desarrollado. Quisiéramos, para terminar, reconocer de nuevo que todos estos elementos tienen gran vigencia, que hoy hay conflictos. Recientemente veíamos, bueno, un proceso que afortunadamente la diplomacia rusa actuó y otras diplomacias del entorno entre Azerbaiyán y Armenia. Hay un conflicto presente en Siria y ahora había bombardeos de nuevo del gobierno sionista en Siria. Hay un conflicto entre Marruecos y la República Árabe Saharaui democrática. Hay de distintas expresiones de guerras en marcha y el derecho internacional humanitario, ese derecho internacional humanitario que, bueno, fue en 1949 en Ginebra después de la Segunda Guerra Mundial donde se compiló, se sistematizaron tratados y acuerdos que desde el siglo XVIII y XIX se venían generando. ese derecho internacional humanitario que es fundamental ya en 1820 para la España realista y para la Venezuela independiente fue ley, fue norma y se le desarrolló y hoy tiene mucha vigencia. Incluso creo que al presidente Nicolás Maduro que es un gran estudioso específicamente de este proceso y que está muy satisfecho por el hecho de que se le haya dado esta relevancia y que en todo el mundo nuestros amigos en España en América Latina y el Caribe y más allá estemos hoy celebrando este acontecimiento el presidente de Nicolás Maduro como Hugo Chávez también ha agotado todas las instancias siempre para la paz todos los procesos de negociación en nuestra condición circunstancial de ministro de relaciones exteriores yo sé que cuando un canciller la canciller de Noruega o el alto representante de la Unión Europea o un contacto de los demócratas en Estados Unidos o un presidente latinoamericano nos dice tenemos una iniciativa para que se sienten a negociar uno inmediatamente la acepta y dice sí nosotros aceptamos todas las vías del diálogo todas las vías de la negociación todas las vías para la paz porque es un principio del bolivarianismo es un principio de la revolución bolivariana en el siglo XXI y es un principio del presidente Nicolás Maduro como líder que ha tenido que enfrentar estos últimos años de intensa agresión de agresión integral multiforme económica política mediática moral y real en el terreno aún cuando han ocurrido los eventos más evidentes de agresión un 30 de abril el año pasado un golpe de estado o un intento de golpe de estado un llamamiento con armas a los militares venezolanos que desoyeron porque era imposible escuchar aquel llamado imperialista de unos señores que se dicen venezolanos o la operación de mercenarios este año incluso con mercenarios estadounidenses aún en esa circunstancia el presidente Nicolás Maduro ha dicho no nos levantamos de la mesa seguimos negociando seguimos tratando de que haya participación en las elecciones parlamentarias cuando se plantearon unas liberaciones unos perdones totales este año que nos hacen recordar mucho estos procesos históricos que el presidente Nicolás Maduro le dio incluso con costo político en sus bases perdón a 110 venezolanos venezolanas que habían incurrido en intentos de magnicidio en intentos de golpe de estado en ataques contra la república ¿para qué? para buscar para darle una oportunidad a la paz en nuestro país y eso va a ser así eso va a ocurrir así porque la genética pero también en el intelecto y en el estudio de los líderes de la revolución bolivariana estos procesos de hace 200 años están vivos y los estudiamos y los revisamos y los readaptamos para poderlos poner en práctica 200 años después con las salvedades que haya que hacer de épocas de momentos de circunstancias creemos que podemos aproximarnos luego de esta resistencia heroica del pueblo venezolano a lo largo de estos últimos años como fue la resistencia heroica del pueblo venezolano y los pueblos de Colombia hace 200 años nos aproximamos a una etapa donde las circunstancias van a favorecer ojalá así sea los procesos de paz de estabilidad de tranquilidad para los países de nuestra América una etapa que pasa de nuevo por retomar el bolivarianismo en el sentido de la unión de la integración del estar juntos necesariamente para afrontar los grandes retos del mundo la pandemia del COVID-19 nos deja grandes lecciones el manejo que se le ha dado con distintos criterios de distintos gobiernos en distintas sociedades tiene que darnos mucho también que pensar que reflexionar para poder corregir los procesos estamos seguros que como hace 200 años seguiremos insistiendo en la paz y el año que viene cuando celebremos Carabobo cuando reivindiquemos esa batalla que le dio a Venezuela la independencia prácticamente ya las batallas posteriores fueron de menor magnitud aunque relevantes como la batalla naval del lago de Maracaibo pero sí reivindiquemos también que antes de Carabobo hubo Santa Ana hubo un intento por que la paz se impusiera y que siempre tenemos que insistir y que así como Bolívar apostó todo por la paz Morillo apostó todo por la paz después de tanto enfrentamiento y tanto odio nosotros debemos apostar todos con la paz sin inocencia sin actitudes sin bajar la guardia pero siempre tratando de que la paz sea el camino por eso la diplomacia bolivariana de paz discúlpenme lo extenso pero es muy importante para nosotros les mando un abrazo del presidente Nicolás Maduro Moros y rescatemos permanentemente nuestra historia y tengamos a Bolívar más vivo que nunca en nuestra acción y en nuestro pensamiento para garantizar la independencia y para garantizar la paz de nuestro pueblo muchas gracias buenos días y felicitaciones por esta magnífica iniciativa muchísimas gracias querido canciller una extraordinaria intervención para abrir abriendo fuegos en esta jornada tenemos que saludar y agradecer su presencia que nos llena de entusiasmo para arrancar con estos tres días de foro con estos tres días de coloquio de debate que lo invitamos a que nos acompañe en el resto de la jornada del día de hoy le agradecemos a todos y a todas los compañeros que se están conectando en este momento por la conexión digital por la conexión Zoom y vamos a darle la palabra de inmediato a nuestro compañero Sergio Rodríguez investigador internacionalista escritor estamos celebrando además la aparición de su libro recientemente presentado en la Feria Internacional del Libro escrito especialmente para analizar estos acontecimientos históricos compañero Sergio Rodríguez va a llevar la moderación de esta jornada de la mañana de hoy así que bueno damos entonces el pase a nuestro compañero Sergio Rodríguez y el foro y este coloquio continúa muchísimas gracias continuamos 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 gracias gracias gracias